¿Me vas a hablar o qué? ¿Por qué me ignoras? ¿Quién es ella? Daniel, háblame. ¿Me vas a seguir ignorando o qué? En verdad, en verdad. ¿En verdad qué? Yo creo que es mejor si seguimos siendo pana. ¿Cómo? ¿Cómo que pana? ¿Qué es eso? No entiendo por qué así. 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 No entiendo por qué así. ¿Qué es eso? No entiendo por qué así.